Continuamos en el Deportivo, en este caso vamos a hablar de la realidad de Urucure que se prepara para jugar en la primera fecha de esta nueva edición del torneo de la Unión Cordobesa con grandes expectativas. El próximo fin de semana va a ser su debut en este nuevo torneo y vamos a dialogar con su capitán, precisamente con Juan Cruz Iñete, al cual le damos la bienvenida y las gracias por estos minutos. Juan Cruz, Paco, te saluda. El gusto de charla un ratito. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Paco? Buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, Juan, lo primero que te pregunto es cómo viene siendo esta semana previa, estos días, en la antesala de lo que va a ser el primer compromiso, luego de ya dejar atrás los amistosos, la pretemporada, ¿cómo viene siendo esta semana? Y bueno, la verdad es que es la semana que esperamos durante toda la pretemporada, que es cuando empezamos ya a jugar por los puntos, así que es una mezcla de ansiedad con muchas ganas y bueno, ya preparado para encarar la semana de la mejor manera, preparando el partido del sábado. Pensando en lo que ha sido la pretemporada, también los amistosos, ¿qué balance han podido hacer tanto con el entrenador como también con los compañeros? Juan Cruz, ¿cómo lo analizaron? Como decía, en otra oportunidad por ahí los partidos de pretemporada se dan en un momento en donde las cargas físicas son muy altas y por ahí no terminamos de demostrar en la cancha lo que venimos entrenando y lo que queremos hacer. Por eso por ahí, en cuanto al juego, nos faltan pulir bastantes cosas, pero el balance es más que positivo por el hecho de la cantidad de gente que tenemos, de la rotación que pudimos hacer en los tres planteles y que bueno, que en el juego de rato se vieron cosas muy interesantes, que es lo que nos piden los entrenadores y lo podemos volcar a la cancha. Bueno, precisamente se dio dos juegos totalmente diferentes por ahí con Tucumán, es un rugby muy físico el que tiene Tucumán en la un tenis, otro tipo de partido, y con la tablada que es un rival directo precisamente que enfrentan de toda la vida, se vieron estos matices, cosas muy buenas, por ahí no arrancaron de la mejor forma, pero después se fueron acomodando durante el partido. Sí, creo que fueron dos partidos completamente distintos, no solamente desde el juego, sino desde por ahí como lo encaramos nosotros, contra Tucumán fue un partido muy aguerrido donde nos pudimos imponer los forward y eso a nosotros nos da la posibilidad de plasmar mejor nuestro juego, si bien de rato por ahí no nos salía lo que queríamos hacer o nos metíamos en el lío que nos proponía el rival, el resultado lo pudimos sacar adelante, en cambio contra tablada por ahí cuando no nos salen las cosas, entramos en una situación de nerviosismo que nos perjudica a nosotros, no terminamos haciéndolo el plan de juego y bueno, termina saliendo como se dio el último partido, que claramente son aspectos a mejorar de cara al torneo. Por ahí llegó en un momento indicado, por ahí se tienen que dar este tipo de cosas por ahí en estos partidos de pretemporada para corregir esos errores, ultimar detalles para lo que va a ser no cometerlos después ya cuando esté el torneo de la Unión Cordobesa, que es el primer objetivo. Sí, ni hablar, es lo que hablábamos con los chicos, que por ahí es la parte positiva de eso, es que se haya dado en el partido de pretemporada y no cuando ya es por los puntos, que se lamenta mucho cuando deja puntos en el camino por cuestiones que se adjudican meramente a uno, ¿no es cierto? O sea, si se van a perder puntos, que sea porque el rival realmente es superior y no porque nosotros no pudimos hacer nuestro juego. Juan Cruz, en cuanto a la conformación del plantel, bueno, regresaron Gaspar, Oberti, Nico Achilli, dos baluartes muy importantes en la historia, diría Eurucure, que se mezcla y han conseguido un mix de jugadores juveniles y experimentados que por ahí pueden ser la receta justa para ser protagonistas. Sí, ni hablar, o sea, para lo que es el club en general y el grupo en particular, la vuelta de dos jugadores como Gaspar y Nicolás, que se suman a los que estábamos jugando, más todos los jóvenes, como decís vos, y han regresado muchos chicos jóvenes que habían dejado por la pandemia o por algún otro motivo, que hacen que la competencia sea mucho más sana, nutren mucho al plantel. Y bueno, es como dije en otra oportunidad, el año es muy largo y hay lesiones, hay bajas, entonces por eso es importante tener un grupo numeroso y repito la importancia que tiene lo de Nicolás y Gaspar para el grupo, no solamente dentro de la cancha, sino afuera también. Sé que, y nos contaban tanto Gaspar como Nico, que fueron parte de decirle constantemente, diría, según Nico diariamente, todos los días, vos, Agustín, incluso Zen Martín, que no ha regresado y que ya Nico acá lo puso en compromiso para que regrese, de que volvieran y finalmente tuvo este fruto, pero sobre todo para sumarle a los chicos esta experiencia en partidos decisivos, que puede ser clave para elaborar el campeonato. Sí, ni hablar, ni hablar, o sea, tener, para los más chicos, tener referentes en la cancha que te acompañen en los momentos por ahí de nerviosismo, quizá te ahorren ya un paso que a nosotros por ahí no lo tuvimos en su momento. Nosotros con el diario el lunes te puedo decir que perdimos varias instancias decisivas, quizá por no tener esa experiencia dentro de la cancha, que lo fuimos agarrando con el tiempo, con las batallas perdidas y después cuando uno aprende a jugar contigo en esa instancia, quizá los resultados son otros. Entonces, para los más chicos, tener ese acompañamiento te hace ya saltearte el paso de ese nerviosismo propio de las instancias definitorias. En lo personal, Juan Cruz, ¿cómo te sentís? ¿Desde lo físico, de las lesiones? ¿Cómo llegás vos para este inicio del campeonato? No, la verdad que estamos, estoy muy bien, hicimos una pretemporada que fue muy dura, estamos, el plantel en general, salvo algunas bajas que tuvimos en los partidos de pretemporada, el plantel está muy bien, así que creo que llegamos de la mejor manera, esperemos poder traducir todo el trabajo de la pretemporada y lo que animo entrenando el sábado en la cancha. Se viene San Martín en la primera fecha, que por ahí en los papeles o bien las estadísticas de torneos pasados, no parece uno de los rivales que pelea arriba, pero siempre es un rugby muy duro el que tiene el de Villa María y además de visitante, ellos van a querer ganar esta final. No, es durísimo, es durísimo. El rugby de Córdoba en general tiene un nivel muy parejo y es muy duro todo. Nosotros la última vez que fuimos a Villa María el año pasado nos tocó perder, así que ya sabemos lo que es jugar en esa cancha, creo que necesitamos estar concentrados al 150%, ser muy serios, porque sabemos que si le damos posibilidades al rival o si cometemos errores, nos pueden costar caro, entonces hay que estar sumamente concentrados en este y en todos los partidos que nos toquen jugar. Bueno, y qué agenda apretada que van a tener sobre todo en el mes de abril, partidos de manera continua contra rivales de fusta, de fusta digo, empezando con San Martín, después van a tener 13 en el mes de abril, de manera muy seguida. Habla de lo que va a ser la dureza y esta preparación clave para ustedes. Sí, eso fue un cambio que hubo con respecto al año pasado, que por ahí tenemos tres fechas y una libre, ahora hay cinco partidos y una libre, entonces, bueno, como decís, la agenda se aprieta un poco, tenés menos tiempo de recuperación en caso de que hubieses lesionado, al haber menos partidos libres, pero bueno, es un poco la esencia del torneo de Córdoba, lo duro que es, los partidos que tenemos, y lo importante, como te decía recién, de estar al 100% cada sábado para dejar la menor cantidad de puntos en el camino. Juan Cruz, ya para ir cerrando y agradeciéndote estos minutos, voy a hacer la pregunta que le hice a todos los chicos, con lo cual hemos hablado en la previa de este comienzo, ¿para qué está este Urucure? ¿Para qué se ha preparado? ¿Cuál es el objetivo? Urucure siempre tiene que estar en los primeros puestos para seguir dejando a Urucure en lo más alto, y personalmente, si me preguntás mi objetivo, y estoy seguro que es el de todo el grupo, estar en las instancias finales nuevamente. ¿Hay potencial para pelear por el título? ¿Eso es lo que se ve? Sí, sin duda, yo creo que Urucure tiene un gran plantel, como decíamos recién, ese mix de chicos jóvenes y jugadores experimentados, que es necesario tenerlo en todos los equipos, pero bueno, como te decía también, el rugby de Córdoba es muy duro, hay grandes rivales, y creo que es muy difícil hacer una predicción antes que empiece el torneo. Juan Cruz, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, todos los éxitos para lo que viene, y estaremos en contacto. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias Paco, un abrazo a todos. Chau, chau. Ahí pasaba con nosotros la palabra de Juan Cruz Iñetti, el capitán de Urucure, hablando en la previa de este partido que va a tener el próximo 25 de marzo, el próximo sábado más precisamente, en Villa María ante San Martín, lo decimos en cuanto a la agenda apretada, va a jugar el 25 de marzo precisamente, ante San Martín de Villa María, el 4 de abril va a recibir a Palermo Bajo, aquí en Soles del Oeste, el 8 de abril, cuatro días más tarde, va a jugar en la capital provincial ante Córdoba, rugby, y el 15 de abril va a recibir a Tala, así que una agenda bastante apretada va a tener la lechuza en este inicio de campeonato en el torneo de la Unión Cordobesa de Rugby.